¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video cortito donde les voy a hablar de los daños causados por las heladas. ¿Cómo diferenciar una planta que ya no tiene solución, o sea que no la podemos recuperar, de una planta que solamente fue quemada por el frío y sí tiene recuperación? Tenemos que tener en cuenta que una planta que fue helada totalmente es una planta perdida. En cambio, una planta que fue quemada por el frío es una planta que se puede recuperar. Yo les conté en el video de los cuidados de invierno que estábamos entrando en una ola polar. Estos días fueron de un frío muy intenso. Tomé las medidas necesarias y bueno, lamentablemente, más allá de todos los cuidados, el frío fue tan fuerte, tan intenso, que hubo una noche que perdí un mesón con plantas quemadas y heladas. De ese mesón yo recuperé algunas para mostrarles a ustedes para que vean y sepan diferenciar el daño que hace el frío y para que sepan cómo recuperarlas. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver, esta planta fue afectada por la helada. Cualquiera que la viera así pensaría que está perdida. Sin embargo, si nosotros vemos el centro, espero que se llegue a apreciar en la cámara, o el ápice lo podemos ver verde. ¿Qué quiere decir? Que solamente se quemaron con el frío las hojas, pero al estar el ápice verde y el tallo encontrarse verde, tenemos grandes chances de poder recuperarla. Esta otra, pobrecita. Bueno, si empezamos a inspeccionar, vamos a ver que el ápice no se ve verde y sano como se veía el otro. Y si quitamos las hojas, lo que podemos encontrar es que el tallito sí está verde. Bueno, si bien el tallo está verde, al no quedar ninguna hojita, se dificulta mucho que pueda hacer el proceso de fotosíntesis. Pero, vamos a darle una chance. Vamos a cuidarla y ver si ese tallito rebrota. Más adelante les contaré si prosperó o no. Esta se ve en iguales condiciones que la anterior, así que bueno, vamos a inspeccionarla. Sacamos las hojas quemadas. Y encontramos el tallo que si bien no está muerto, tiene el ápice quemado. Esta realmente tiene muy baja chance de prosperar. No, inclusive el tallo se ve negro. De igual no la vamos a tirar, pero tiene muy baja chance de prosperar. Esta prácticamente está perdida. Esta otra. Vamos a quitar las hojas quemadas. Y lo que podemos apreciar, es que su tallito, si está verde, y tiene parte de una hojita de lápice sana. Así que bueno, con mucho cuidado, vamos a ver si prospera. Esta otra, tiene sus bordes quemados por el frío. Pero, se encuentra sano su ápice. Entonces, lo que tendremos que tener, es cuidados especiales, para que se mejore. A medida que vaya desarrollando nuevas hojas, todas las quemadas, se las iremos sacando, y dejándolas sanas. Esta otra. Esta hoja, por ejemplo, hay que sacarla, porque está fea, está mal, está perdida. Esta otra también. Y bueno, ahí estamos viendo el lápice. El lápice se ve verde. Y el tallo, se ve con vida. Así que también, la separaremos, y la llevaremos a cuidados, intensivos. Este es un cenecio. Como pueden ver, afectó, gran parte de las hojas, están quemadas por el, por el frío. Pero su tallo, se ve sano. entonces, con cuidado, eliminaremos las hojas quemadas, y dejaremos, esperaremos a que vuelva, a formar, nuevas hojitas. esta, como ustedes pueden ver, también sufrió quemaduras, en las hojas, pero se encuentra sana. Así que, con paciencia y tiempo, la recuperaremos, y se pondrá linda. esta otra, fue también, afectada por el frío, ustedes pueden ver, esas marcas, de ahí. es por el estrés, que sufrieron con el frío, se quemaron, con el tiempo, esas hojas, también, se irán perdiendo, y recuperaremos, las, con las nuevas hojas. así que, con paciencia y amor, también se va a recuperar. Con esta, como pueden ver, sucedió lo mismo, aunque sufrió menos, pero tiene sus bordes quemaditos. Esta es una varón bol, miren pobrecita. Bueno, que tenemos que hacer, en este caso, sacar las hojas, más afectadas, porque estas hojas, están perdidas, y dejar simplemente, las hojas, que se ven más sanas. Sacamos con cuidado, hasta se desprenden solitas, porque, realmente son hojitas, que sufrieron mucho, que están muertas. Pero, dejamos el centro, y si pueden ver el tallito, se ve sano, y eso es súper importante, porque se va a recuperar, con mucho cariño. En el caso, de esta cara azul, a ver si pueden ver, bueno, vamos a sacar con cuidado, todas las hojas, que se encuentran quemadas, sobre todo, las que se desprenden, así fácil. Si ustedes tocan, y la hoja da resistencia, entonces, esas la dejan, con el tiempo, se van a desprender solitas. Pero, saquemos las hojas, más afectadas, y va a volver a brotar. Bueno, esas las dejamos, y en unos días, intentamos sacarlas. Los brotecitos nuevos, van a salir sanos. Miren, muchas veces se confunde, la quemadura, por el frío, con hongos, y estos no son hongos, son quemaduras, quemaduras de frío. Pero, por estas quemaduras, si bien no son hongos, al haber causado, una herida en la planta, sí pueden filtrarse. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora se los voy a contar. Por último, les voy a mostrar esta. Esta, miren cómo se quemaron las hojas, y se quemaron, desde la yema. Entonces, muchas se fueron desprendiendo solitas. Pero, lo que yo veo en esta, por ejemplo, es que ahí en el tallo, se provocó, a ver si les llegan a ver, ahí. En el tallo, se provocó una quemadura. Y lo que me preocupa, es que esa quemadura, no sea superficial, y haya llegado al centro. Entonces, ante la duda, lo que voy a hacer, es decapitar. Y podemos ver, que el tallo quedó sano. Tiene el color rojo del estrés por el frío, pero quedó sano. Pero, ahí donde cortamos, si bien se ve sano, yo quiero salvar el tallito, así que, voy a tomar, la decisión de cortar, toda esta parte, para quitar lo que se ve afectado. No había llegado al centro, pero como ven, ante la duda, no quise arriesgar la planta. Así que, bueno, esto lo descartamos. Aquí queda el tallito con una hoja, para ayudarla a hacer la fotosíntesis, el tronquito se llama mamá, y dejaremos cicatrizar la roceta. Bueno, yo utilizo, fitoquip, es, un antipatogénico, de amplio espectro, que quiere decir, que me la va a proteger, de hongos, bacterias, y virus. Y aparte de eso, es un fertilizante natural, perdón, pero en la mano tengo azufre, porque le puse la roceta. Y aparte de eso, le va a levantar el sistema inmunológico, fortaleciéndolas. Si ustedes no consiguen este producto, apliquen un fungicida sistémico, el que ustedes consigan. Por esto es lo ideal, porque cubre todo. Entonces, vamos a hacer un riego con el producto, y las vamos a ubicar, protegidas del frío. Por suerte, ahora estamos teniendo, unos días maravillosos, más primaverales que otra cosa. Hoy, por ejemplo, hizo 18 grados. Pero, la semana próxima, viene una nueva ola polar. Entonces, vamos a tener, que proteger, nuestras plantitas nuevamente. Por ejemplo, en el lugar, que se afectaron estas, lo que yo voy a hacer, es ponerle doble, tela antihelada, para cubrirlas mejor. Estas plantitas, las tenemos que tener, bien ventiladas y vigiladas, de que no les ingrese, ningún tipo de, de hongo, por las heridas, que se causaron. las vamos a tener, con sol, no hay problema, el sol del invierno, no es fuerte, entonces, no les va a afectar, las vamos a dejar al sol, bien ventiladas, y protegidas del frío. Y con mucho, mucho cuidado, porque, sufrieron demasiado estrés, por las quemaduras, tienen que recuperarse, y algunas prácticamente, tienen que desarrollar, todo su sistema foliar nuevo. Bueno, no profundicé más, sobre el tema, de decapitación, porque en el canal, yo tengo varios videos, donde hablo, sobre el tema, pero, si aún no lo vieron, les voy a dejar, por acá arriba, el link, con el video más completo, donde les cuento, por qué y para qué decapitar. Volviendo, al tema que nos ocupa hoy, entonces, voy a ubicar, las plantas, en un lugar, más resguardado, voy a controlar, que no surja, ninguna plaga, por las quepaduras, de las hojas, o por el mismo estrés, que sufrió, voy a aplicar, el riego, yo en el caso mío, con el fito keep, ustedes, utilicen el producto, que tengan, en su alcance, una vez a la semana, y, las voy a cubrir, con doble tela antihelada, y en lo posible, alrededor, con cartón, para evitar, que el frío, las siga afectando, así que bueno, me interesaría muchísimo, que me cuenten, si a ustedes, se les afectó, alguna planta, en el caso de ser así, cómo lo resolvieron, que tengan en cuenta, si es el primer invierno, con suculentas, y es la primera vez, o es la primera vez, que les sucede, que hay plantas, que a simple vista, parecen perdidas, pero tienen chances, si el tallo, está sano, tiene chance, es cierto, son muy bajas, las chances, de que se recupere, y pueda brotar, por todo esto, de que al no tener hojas, se dificulta, su fotosíntesis, sobre todo, en tallos tan chiquitos, pero, hay vida, hay vida, así que, mientras hay vida, hay esperanza, así que, hay que luchar, para sacarlas adelante, así que, bueno, les mando un beso, muy grande, espero que el video, les sea de utilidad, si les gustó, no se vayan, sin darme su like, y si aún no se suscribieron, al canal, los invito a hacerlo, siempre estaré, hablando, de cactus y suculentas, y activen la campanita, porque muchos me dicen, que no reciben, las notificaciones, para recibir, las notificaciones, de toda la actividad, del canal, lo que tienen que hacer, es activar la campanita, y seleccionar, recibir todas las notificaciones, por último, en la parte de comunidad, del canal, hace unos días, yo dejé, una nota, sobre la helada negra, y blanca, es una nota, muy interesante, que los invito a leerla, voy a dejar acá abajo, el link, para que ustedes puedan, leerla, si aún no lo hicieron, y ahora sí, me despido de ustedes, les mando un beso, muy muy grande, y nos vemos, en el próximo video, chao, 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 chao,